Eso es lo que quiere el Intendente, eso es lo que quiere el Intendente. Ahí tenés Intendente, ¿cuál es la solución que nos da? ¿Cuál es la solución que nos da? ¿Esto qué haré? ¿Esto es lo que quiere? ¿Esto es lo que quiere? ¿Esto es lo que quiere Intendente? Mirá, mirá, peleando entre nosotros, dan una solución, hermano, no tenemos para comer, hermano. Eso es lo que quiere. Mira lo que está haciendo el Intendente, mire, 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 mire. Estoy con mi brujer en mi, con mi alcanza. ¿Esto quiere? ¿Esto quiere? ¿Esto quiere? ¡Pico de mi puta madre! Mira, está el cuadro con la dinerda de nosotros. ¡Ay, mire! Miren, yo estaba en la reja y se fue a volver a dispararme ahí en la cara. ¡Ay, criatura! ¡Ay, criatura! Loco, llegamos, llegamos al acuerdo. ¿Cómo se lo dijo? ¿Cómo nos estamos diciendo que deje salir tranquilo? No, ya empiezan a disparar ahí nomás. No, ya empiezan a disparar ahí nomás. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!